Durante... después que yo tuve los chicos, siempre me hice las mamografías correspondientes y detectaron que yo tenía unas microcalcificaciones. Después de... pero dijeron que no era tanto peligro ni nada y que lo íbamos a mantener siempre con los estudios, mientras no se multiplicaran. Hace cuatro años, después de que me hice la mamografía anual, como correspondía, ven que se había multiplicado, y mucho, en una de las mamas. Entonces el ginecólogo me aconsejó hacerme una punción para poder detectar qué iba a pasar. Así que me fui a Rosario, al centro de mastología, donde me hicieron la punción y bueno, me dijeron que había que extirpar la mama. Obviamente se te viene el mundo encima, uno no escucha más nada, no sabés qué vas a hacer. Pero bueno, los médicos siempre tienen la palabra justa. El médico me había dicho que estaba todo encapsulado, que eran microcalcificaciones, que no quería que se transformen en tumor y después empezar con quimio y todas esas cuestiones. Entonces había que sacarlo en ese momento. Para calmarme, me dijo, vos estás teniendo una apendicitis, que yo no quiero que llegue a peritonitis. Y eso es que como que me hizo un clic y bueno, decidí hacer... O sea, era el momento justo. Era el momento justo. Decidí hacerlo, me extirparon la mama, me pusieron un expansor y cada 15 días me iban inyectando líquido para expandirlo, según ellos, porque para que no tenga después con la prótesis ningún tipo de rechazo. Durante 15 días, cada 15 días iba Rosario a colocarme eso y cuando estuvo, digamos, el tamaño que se necesitaba para igualarlo, me hicieron la otra cirugía y me pusieron la prótesis definitiva. ¿Hoy ya estás curada en 100%? Totalmente, no tuve que hacer quimio, no tuve que hacer rayos, gracias a haber tomado todos los recaudos necesarios y haberme hecho todos los controles. ¿Cada cuánto te hacía la mamografía? Anuales. ¿Cómo indica? Como indica, precisamente, todo esto. Ahora, después que me operaron, cada 6 meses, siempre me dio todo bien y bueno, hice un tratamiento con pastillas, que lo terminé, me falta un año todavía. Pero yo les digo a todos que hay que hacérselo, hay que tratar de enfrentar. Es muy feo cuando te lo dicen, pero es una cosa que tiene solución. Y entonces, si mucha gente se deja o porque tengo miedo, porque no quiero que me hagan, no, hay que hacerlo. Hace un mes, aproximadamente, se me diagnosticó cáncer de mama. Todo empezó en mayo, haciéndome los autoexámenes, yo descubro una pelotita, voy a mi ginecólogo, se me hace una ecografía mamaria. No tenía ningún indicio, ninguna característica de que sea maligno. De todas formas, él me pide una mamografía, me la realizó en Santa Fe. Tampoco daba nada, se me pide igual una magnificación, que es una mamografía con las imágenes más ampliadas. Y en la magnificación sale microcalcificaciones a controlar cada 6 meses. Hasta ahí todo bien, todo normal. Yo seguía haciéndome los autoexámenes, en los que un mes, aproximadamente, descubro que esa pelotita se había agrandado. Entonces, voy otra vez a mi ginecólogo. Él me deriva a un mastólogo, un especialista en Santa Fe. El mastólogo me dice que no le preocupaban los estudios, sino que le preocupaba lo que palpaba. Realmente era así, porque en los estudios era algo muy chiquitito y había cambiado de tamaño. Bueno, entonces él me dice que se va a realizar, me voy a realizar una punción, que consiste en una aguja. Te introducen y sacan pedacitos del nódulo y se lo manda a biopsia. El mastólogo me dice que dé bien o dé mal la punción, eso se sacaba. La punción, la biopsia de la punción dio bien. El 2 de septiembre se me realiza la primer cirugía, donde se saca el nódulo, el nódulo se manda a biopsia y dio mal. Ahí se me diagnostica que era cáncer. El 30 de septiembre se me vuelve a hacer una cirugía para sacarme de los ganglios. El ganglio sentinela estaba comprometido. Y se me pide una tomografía y un centellograma óseo, los cuales dieron bien, gracias a Dios. Y bueno, ahora estoy en un proceso. Tengo que hacer quimios y rayos por prevención. Y bueno, la primera vez que se me dijo, que se me dio el diagnóstico, fue muy difícil. Fueron días muy complicados para mí y para mi familia, proceso de aceptación. Y bueno, ahora no queda más que poner el grupo y la voluntad y la fe para hacer el tratamiento. Y hoy decido dar mi testimonio en forma de concientización. Pedirles de corazón que se hagan los estudios, que se hagan los controles, los autocontroles un ratito. No les demanda nada de tiempo. Ir al ginecólogo es un ratito que les puede salvar la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.